Damas y caballeros Prepárense para disfrutar del máximo ambiente El máximo ambiente Este es el sonido que toca tus sentidos Esta es la presencia auténtica y original del señor espectáculo Alejandro López Alejandro López DJ Mercenario DJ Mercenario Con lo mejor de la música grabada Y la mejor animación en vivo Diez años de experiencia Una década conquistando al público Todo está listo Para el gran espectáculo Y les presento una nueva propuesta Y les tenemos un par de respuestas Aquí comenzamos Con el despliegue de la más avanzada tecnología En audio Iluminación Y video DJ Mercenario Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso DJ Mercenario Y en cabina central Alejandro López DJ Mercenario Así Iniciamos Bienvenidos El próximo El próximo El próximo El próximo Gracias por ver el video.